Buenas tardes, ante todo gracias por acompañarnos en este nuevo diálogo de arte y patrimonio en que el Centro Cultural de España en Santo Domingo y la Fundación Patrimonium recibimos en esta ocasión a Doña Mildred Canavate, autoridad en las artes dominicanas para tener un conversatorio con nosotros que esperamos sea bastante ilustrativo y edificante. Lamentablemente no vamos a hacer la transmisión, no se está realizando en vivo, pero se está grabando y será subida a nuestro canal de YouTube ya en la mañana de mañana. El público tiene, como es parte de nuestros diálogos, el derecho a la participación, de modo que cuando tengan alguna inquietud y no quieran que se pase la oportunidad durante la conversación, pueden solicitar la palabra y esta les será dada para consultar algo a nuestra invitada. Sin más, damos inicio a nuestro diálogo. Doña Mildred, gracias por acompañarnos, sea bienvenida. Para comenzar e ilustrar a nuestro público, ¿Quién es Mildred Canavate? ¿Cómo se involucra con el mundo de las artes? Ese es el mío, ¿verdad? Ese es su micrófono. Está encendido. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, yo me siento muy honrada de que la Fundación Patrimonio me haya invitado a este diálogo, porque es una manera también de poder compartir con ustedes esta trayectoria de 38 años. 38 maravillosos años donde yo he disfrutado enormemente este compartir con los artistas, con los críticos, con todas las personas que se envuelven en este mundo del arte. Yo me siento feliz, de verdad, y le doy gracias a la vida, de que en algún momento el destino me colocó precisamente cuando vine de Puerto Plata, justo al lado de la cafetería, donde los artistas tomaban café. Fue una experiencia para mí maravillosa conocer todos esos artistas de esa época. Cuando yo comencé, que fue en 1981, tuve la oportunidad de compartir con Hilario Rodríguez, con Tomasín López Ramos, con León Bosch, con José Feliz Moya. Ellos fueron realmente los que me involucraron a mí en el mundo del arte. Esto lo he dicho en muchas ocasiones. Realmente yo vine aquí desde Puerto Plata, yo no conocía ningún artista, yo no sabía nada de arte, yo estudié fuera y yo realmente no tenía idea, ni siquiera, para decir un nombre, Cándido Bidó, Guillo Pérez, que eran los artistas de renombre en esa época, no tenía ni idea. Entonces realmente cuando yo empecé a conocerlos a ellos, o mejor dicho, ellos empezaron a conocerme a mí, porque ellos como no sabían quién era, yo en ese tiempo, yo tenía 28, 30 años, acababa de divorciarme, tenía a las dos niñas chiquitas, tenía mi pelo largo, entonces ellos como artistas al fin, dijeron, bueno, hay como alguien ahí, una muchachita, ¿verdad?, muy graciosita, que tiene un gift shop, empezaron a visitar el gift shop, di que a comprar ámbar, oye, los artistas, a comprar ámbar o la arimá, y dije, ¿cuánto cuesta esto?, ¿cuánto cuesta?, hasta que yo me di cuenta que realmente era como una jugada para ellos llegar allá y conocerme, pero fue realmente Santiago Sosa quien me involucró en este mundo del arte, Santiago Sosa, cuando fue por primera vez allá al gift shop, y que vio las paredes vacías, me dijo, pero tú tienes que poner algo aquí, tú tienes que poner obras de arte, y yo digo, pero, ¿y dónde las consigo?, me dice, bueno, los artistas que vienen ahí a la cafetería, vamos a conversar con ellos y vamos a pedirle a ellos que te presten una obra, y así lo hicimos, empezamos a colocar obras ahí de Andújar, de Hilario Rodríguez, de un grupo de artistas, Charito, que en ese tiempo realmente se vendían bastante bien, y nosotros tuvimos la suerte de que en esa época, donde venían los venezolanos de esa época, que eran gente de mucho dinero, venían en los cruceros, desde el primer día que vino el primer crucero, increíble, yo recuerdo eso como ahora, yo me quedé impresionada, porque todas las mujeres que llegaron, empezaron a preguntarme, ¿y ese cuadro que está ahí?, ¿cuánto cuesta ese Andújar?, ¿y cuánto cuesta?, y yo le le, 800 pesos, mil pesos, bájamelo, yo lo quiero, y esa es una competencia entre ellas mismas, peleando, que yo lo vi primero, no que yo lo quiero, y digo, wow, esto para mí, fue una cosa sorpresiva, yo no me imaginé, que es que el arte se podía vender de esa forma, y aparte, lo mejor de todo eso, es que yo no había invertido un centavo, sino que eran obras aconseignadas, y finalmente, cuando, nada, cuando se vendió, que yo le pagué a los artistas, digo, ah bueno, pero este negocio es como mejor que el que yo tengo, ¿verdad?, entonces, ya ahí empecé, ya entonces, a conocer otros artistas, a involucrarme más de lleno, hasta que Santiago me hizo el contacto con la prensa, con Emily Twain, y entre todos me ayudaron a organizar lo que fue la primera feria al aire libre, esa primera feria al aire libre, ¿dónde que se le da esto? Aquí, en este, esa 1981, primera exposición de pintura en el Parque Colón, eso fue una experiencia para nosotros también maravillosa, porque realmente, primero que todo, yo pasé mucho trabajo buscando caballetes, yo no sabía, nadie tenía caballetes para prestarme, para poner las obras de arte, y se me ocurrió ir a una funeraria, y los tripos de donde ellos ponen las flores, ellos me la alquilaron, no me recuerdo si fue en cinco pesos, diez pesos, me la alquilaron, o sea, que desde ese tiempo estoy yo tratando de ser creativa para resolver muchos problemas, entonces, se hizo esa primera exposición con eso, eso fue un éxito rotundo, vino Freddy Velascoico, vinieron de la prensa, de gente de televisión, vinieron de todas partes a grabar eso, eso fue un escándalo, y realmente los artistas vendieron muchísimo ese día, porque lo bueno de esto es que yo le dije a los artistas, bueno, los que estén ahí, traten de hacer algo frente al público para, presidencialmente, para que la gente lo vea trabajando, a ustedes. después, aquí, fíjense, ese fue el primer concurso que yo hice, primer concurso juvenil en 1981, ¿cómo me motivo yo a hacer esos concursos? Resulta que, como la, el gift shop estaba en la calle El Conde, y la escuela de Bellas Artes quedaba precisamente ahí frente al Parque Colón, yo veía a todos estos muchachitos, hay uno de ellos allá atrás, Genaro Phillips, José Sejo, Elvis Aviles, Enriquillo Rodríguez, Luz Severino, todos estos muchachitos pasaban por ahí con su carpeta debajo del brazo, y yo un día le pregunté, digo yo, ¿y a dónde van ustedes? Me dice, nosotros estudiamos arte, ahí en la escuela de Bellas Artes, digo, ah, pero me gustaría ir allá y ver, conocer los profesores, y fui por primera vez a la escuela de Bellas Artes, ahí me encontré con Eligio Pichardo, con Fernando, Joaquín, Mordán, Ciprián, y esos profesores, y yo les dije, mire, yo tengo una galería de arte, me gustaría aprovechar que los muchachos están aquí a ver si hacemos un concurso de arte, en ese tiempo realmente sin recursos, lo que hice fue que acudí a dos o tres de los amigos que nosotros teníamos alrededor, la joyería de Carlos, y otras personas que estaban alrededor, que tenían empresa, y lo que le pedí a cada uno de ellos es que nos donaran un estuche de materiales de pintura, y así se hizo el primer concurso juvenil de arte en el Parque Colón. Esta fue una de las primeras exposiciones que nosotros hicimos, Milán Suero, estuvo presente Doña René, Clan de Guzmán, y aquí ya esto fue uno de los proyectos importantes que nosotros hicimos, que lo desarrollamos durante diez años, que se llamó La Paleta de Honor. Yo me atrevo a decir que quizás fue uno de los primeros premios que se instituyó aquí para los artistas. Lo que hacíamos que le mandábamos una correspondencia a cada una de las galerías y a algunos artistas importantes para que ellos nos dieran su opinión cuál era la mejor exposición. Eran veintiún renglón, veinte renglones de premios y un premio, el gran premio. Entonces, nosotros lo teníamos subdividido por renglones, mejor exposición individual, mejor exposición colectiva, mejor exposición internacional, y así le enviábamos eso físicamente porque antes no había correo electrónico y entonces en sobrecerrado cada una de las personas nos mandaban sus opiniones y ahí yo me sentaba con un grupo de personas, a Bill Peralta que siempre ha estado al lado mío y hacíamos ya se tomaba la decisión de quién eran las personas que realmente podían ganar ese premio. Quiero contar una anécdota sobre este premio porque a todos en algún momento en la vida nos pasan cosas que nos frustran que nos desilusionan y yo digo aquí yo aprendí a ponerme uno tenis con puya para todo lo que se me presentara en el camino que me diera incomodidad darle una patada y seguir para adelante y eso ustedes lo saben todos la experiencia de la vida de uno siempre tiene que haber cosas en la vida que se te meten en el camino o personas que se te meten en el camino que te tratan de bloquear y eso yo lo aprendí lo aprendí con este premio por lo siguiente yo claro Galería de Arte Arawak en ese tiempo 1981-82 yo no era prácticamente nadie conocida y me pasó que en varias ocasiones algunos artistas establecidos se les llamaron para que vinieran a coger su premio y en varias ocasiones me dijeron que no lo iban a venir a buscar me voy a reservar los nombres pero son personas que en ese momento comentaron que quién era la Galería Arawak para darle un premio a ellos o sea cuando yo estaba comenzando entonces todas esas son cosas que al principio me dolieron lloré me desencanté pero realmente seguí seguí para adelante hasta que esto se hizo por 10 años pero quiero contarle la anécdota de por qué a partir de este premio yo cogí la sartén por el mango como quien dice los toros por los cuernos fíjense que me pasó en uno de estos eventos se seleccionó porque se seleccionaban también instituciones a quienes se le daban el premio se seleccionó al Centro León a León Jiménez por ese concurso que ellos desarrollan se le dio un premio el gran premio a ellos y fue Camilo Suero Marrancini a recibir el premio por ellos me dio las gracias ¿qué pasa? al otro día ya en ese tiempo yo estaba en La Paster al otro día me llama Beatriz secretaria en ese tiempo y me dice señora Mildred la buscan aquí yo salgo de mi oficina cuando me encuentro con dos hombres en la escalera subiendo con un ramo de flores ese ramo señores sin mentir le tenía que tener más de 100 rosas rojas yo nunca había visto un ramo tan grande como ese y yo digo ¿quién me mandó eso? me dice don Eduardo León Jiménez wow eso fue para mí con una notica de parte del señor Álvarez que el señor don Eduardo León quería visitarme venir de Santiago a visitarme yo le dije claro dígale a él que yo honrada de recibirlo cuando él quiera bueno el caso es que nada como a los dos días recibo la llamada y don Eduardo León Jiménez vino de Santiago se sentó conmigo como una hora a conversar sobre arte a conversar sobre todo y él me dijo mira nosotros yo he querido venirte a agradecerte personalmente ese gesto que tú has tenido con nosotros de darnos esa distinción ese premio señores cuando una persona como Eduardo León y una empresa como León Jiménez viene humildemente a sentarse a darme las gracias por ese premio cuando fue rechazado por muchas otras personas ahí yo dije no como dice a mi hermano para el carajo los abaniles que se acabó la meca la verdad entonces ahí yo realmente como que cogí fuerza y yo digo no pero lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien así que de aquí para adelante bueno otra anécdota que voy a contar también que me sucedió y fue ya como yo no tenía espacio para exponer yo fui al Dominican Concord el hotel ese que queda ahí yo creo que se llama Dominican Fiesta ahora Dominican Fiesta sí y ahí yo seleccioné un salón ahí se hizo una de las primeras exposiciones colectivas ahí participaron importantísimos artistas Jorge Severino Aquiles Hazard Susi Pellerano Tomasín Oviedo esa fue realmente mi primera gran exposición ya con artistas de renombre ahí ya te sabes con una camioneta con caballete que alquilamos ya una empresa y se hizo esa primera exposición yo estaba emocionada esa noche porque realmente fue mi primera gran exposición y don Ramón Oviedo que ustedes aquí en estas presentaciones siempre lo van a ver presente mírenlo ahí donde está en una esquinita don Ramón siempre estuvo al lado mío en todas las cosas que nosotros hacíamos Evangelina tú que eres testigo sí entonces yo la obra que nos dio Ron Ramón a consignación esa noche yo la consideré una obra sumamente importante y la puse en la parte del frente para que cuando la gente llegara pues tuvieran esa obra de primera ¿qué pasa? llega una artista una mujer da la vuelta cuando ve todas las obras que están y ve la obra de ella ¿dónde está? esa señora vino donde mí me comió y me dijo esa obra mía tengo un lugar donde no hay luz yo no puedo permitir eso iluminación eso no debieran bueno es un escándalo que se ocuento yo realmente estaba a punto de llorar ya todo el público llegando y esta señora que se iba a llevar el cuadro vuelvo y menciona a don Ramón Oviedo viene don Ramón Oviedo y me dice ¿qué es lo que está pasando? digo don Ramón mire me está pasando esto me dice no 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 pero espérate vamos a hacer lo siguiente disculpa cogió buscó el cuadro de la doña lo puso en el caballete adelante y él cogió su cuadro y lo puso atrás donde estaba el de la señora entonces yo le cuento todas estas cosas porque realmente mire son experiencias maravillosas que le pasan a uno y quizás aquí no hay galeristas hoy pero a la mayoría de los galeristas le ha pasado eso en eventos Orlando tú que has preparado eventos quizás Omar que ha estado involucrado últimamente en preparar señores los artistas a veces son un poquito complicados y no entienden muchas veces que a veces las cosas se le salen de las manos a uno las cosas no son realmente como uno quiere y no siempre uno puede tener la iluminación que uno quiere en el sitio donde uno expone bueno esto fue ya ya cuando yo dejé el gift shop en 19... perdón me da curiosidad si nosotros vendimos tres cuadros en esa exposición realmente había poca clientela fue mucho público del hotel fueron algunas personas que se enteraron de la exposición pero no hubo mucha venta porque realmente yo en ese tiempo yo tampoco conocía una clientela o sea yo estaba empezando pero si se vendieron tres cuadros no me acuerdo de quién eran pero si se vendieron tres cuadros entonces ya esto es cuando ya yo definitivamente dejo el gift shop y me mudo para la avenida pastel y ahí inauguramos una gran exposición con un grupo de artistas importantísimos Iván Tobar Oviedo Rotellini José Feliz Moya Guadalupe había un un ambiente muy favorable porque eso era una casa una casona vamos a decir de madera preciosa con un jardín maravilloso donde nosotros ahí empezamos a hacer las ferias adagueribles que quizás muchos de ustedes que estaban chiquitos en esa época verdad a lo mejor se acuerdan porque nosotros hacíamos muchos talleres de arte con la profesora Marianela Jiménez con la esposa de Silvano Lora y un grupo de personas que siempre participaron en estos proyectos entonces se fuñó esto dice ayuda yo le estoy dando algo quizás que bueno aquí esto es parte de las ferias de arte fíjense ahí está Silvano Lora está José Feliz Moya está Rosa Tavares entonces la mayoría de estas ferias de arte participaban artistas de renombre que siempre nos apoyaban en estos eventos en esta la galería nosotros le dimos espacio hola dimos espacio para que todo el que quisiera participar en exposiciones pues la galería estaba abierta tanto para artistas consagrados como para artistas jóvenes ahí tenemos una exposición de Susy Pellerano otra de Radame Mejía tuvimos también la participación de artistas internacionales como Teresa Icaza de Panamá Vicente de Pico de Cuba Wilson Álvarez de Curacao entonces esto quise ponerlo ya aparte porque nosotros desde que empezamos siempre pensamos que lo más importante en esta trayectoria es la educación tanto de niños como adultos siempre mi papá siempre me decía tú parece a ti te hubiera gustado ser profesora porque siempre desde que comencé aquí siempre implementamos las escuelas de arte escuelas de arte para niños para adultos y Avil Avil era el encargado de difusión Avil cuando comenzó conmigo él yo recuerdo que él se me presentó cuando todavía estaba en el conde y me dijo mire señora yo soy poeta pero también tengo muchas relaciones con los medios de comunicación si me necesita para yo ayudarla con la prensa digo mira si tú supieras que sí porque ahora estamos empezando a hacer actividades y exposiciones y si tú conoces la prensa pues es más fácil para mí y si mal no recuerdo él empezó con un sueldo de 125 pesos y yo le pagaba mensualmente para que me hiciera las relaciones públicas pero yo pagaba 350 pesos evangelina en ese en ese local al lado de la cafetería entonces ahí instalamos esa escuela de arte los primeros profesores fueron Hilario Rodríguez después tuvimos a Cujito Peña ahí ya empezamos también con una serie de seminarios de talleres aquí está esto fue algo que realmente fue maravilloso para Rosa Tavares y para mí nosotros ya empezamos más adelante a hacer acuerdos de colaboración con algunas instituciones la de la izquierda es la Asociación Dominicana de Rehabilitación y en la derecha fue un acuerdo que hicimos con la Universidad de la Tercera Edad los acuerdos de colaboración principalmente era enseñar a los profesores para que los profesores pudieran enseñar a los niños en el caso de rehabilitación fue algo que a nosotros nos impactó porque cuando lo pusimos por primera vez a hacer unas prácticas cuando terminaron de trabajar Rosa me llama aparte y me dice ven a ver Mildred estos trabajos de los niños yo en ese momento no me había dado cuenta lo que ella me quería decir me dice ¿qué tú ves? digo bueno unas casitas me dice ¿tú te das cuenta que en esas casas no hay nada no hay gente no hay animales no hay flores eran casas totalmente desoladas o sea y eso o sea fue cambiando con el tiempo esos niños a los tres meses ya estaban pintando florecitas pintando árboles pintando su familia o sea como esos niños a través del cariño y del amor que nosotros les brindábamos y el apoyo y la seguridad que les dimos a través de estos talleres empezaron a cambiar la forma de pintar y empezaron a poner colores en sus obras que tampoco la tenían esto es son charlas que nosotros hemos impartido asociación de mujeres ejecutivas eso fue en Cherezade y a la derecha está José Sejo fue un taller que le dimos a los profesores del colegio Retoño para nosotros poder impartir esos talleres a educadores me había olvidado de decirle yo conseguí una beca con UCIS de la Embajada Americana ellos me dieron la oportunidad de visitar durante 15 días en Nueva York los museos que yo quisiera visitar y ponerme en contacto con el departamento de educación de cada museo fui al museo de Brooklyn museo de Metropolitano y al museo al MoMA y ahí yo duré un promedio de dos horas con cada uno de los directores del departamento de educación entrenándome cómo enseñar arte cómo darle clases a los profesores después volví los sábados los sábados ellos tenían un ciclo abierto para profesores ustedes no se pueden imaginar la cantidad de autobuses que llegaban los sábados con profesores y con niños para impartirle clases gratuitamente y tenían también un programa que se llamaba Doing Art Together que era para los padres con sus niños y ellos les preparaban sus mesas obligatoriamente los niños tenían que ir con uno de los padres para obligar al padre a compartir con los niños lo que ellos conocían eso es parte ya de la de cuando comenzamos nosotros inauguramos el museo del dibujo contemporáneo en 1996 y aquí ya eso es parte de los alumnos que tuvo Wilson Peguero que está por ahí atrás también que comenzó con nosotros Wilson igual que Iris Pérez y Dustin Muñoz fueron artistas que estaban egresados en ese momento y nosotros contratamos los servicios de Martín Santo y de Rosa Tavares para impartirles a ellos un taller de educación artística y que ellos supieran preparar programas para los niños entonces ahí en la Galería de Bellas Artes cuando instalamos el museo por primera vez nosotros teníamos ahí unos talleres que se desarrollaban que después quizá Wilson no sé si tú quieres ahora hablar un poco de eso el micrófono a veces el tiempo y el espacio histórico coloca uno en lugares que luego le sirve hasta como una herramienta en la práctica profesional y en la práctica de vida yo recuerdo lo recuerdo como ahora que en esa reunión en la biblioteca de Bellas Artes y Martín caramba que es una pena que no esté aquí Martín Santos nos convocó y arrancamos con un proyecto totalmente nuevo innovador y sobre todo la experiencia para personas como yo que ese fue mi punta de lanza a nivel como profesor a nivel técnico a nivel profesional profesional con esa experiencia de los talleres creativos de la fundación de la fundación Aragua que se iniciaron a partir del año 1996 nosotros fuimos de los creadores del primer bachillerato en artes visuales del ministerio de educación en el año 1998 en el politécnico Santa Ana y muchas de las cosas que se que se agregaron ahí que se formularon en el ministerio de educación salieron en bases a iniciativas de nosotros que partieron de la idea de la fundación Aragua y eso es bueno que se reconozca porque hoy en día se habla de la tanda extendida de los bachilleratos de artes visuales y eso nació de ahí de esa primera experiencia y es un aporte que tal vez en 20 o 30 años se hable sumeramente de eso se hable en espacios determinados y profesionales como este pero luego la historia pondrá la fundación Aragua que en su justo lugar porque de ahí fue que se forjó esa revolución que ustedes ven a nivel de artes visuales en el estado porque yo fui uno de los iniciadores de eso y salió de ahí gracias gracias Wilson es bueno saber eso siempre nosotros en los talleres tratamos de desarrollar cosas que sean interesantes para los niños aquí tenemos una de las profesoras que imparte clases de papier maché que es mi hija Katia Polonei ella ella es realmente la que ha dirigido estos talleres de papier maché y ha sido maravilloso porque es una forma de mantener los niños entretenidos por tres horas es la única forma de mantenerlos por tres horas tranquilos desde cortar todos los papelitos y después meterlos en la licuadora machacarlos mojarlos pintarlos bueno esto fue un taller de grabado que hicimos con Rosa Tavares y al final pues recibimos los trabajos yo fui parte de sus alumnos y fue para mí una experiencia muy buena también muy enriquecedora estos son parte de los trabajos que hicieron los niños de papier maché dibujos de los niños también esto igual un taller de grabado con Clemencia Gómez y esto fue en el centro Perelló un grupo de niños pintando la chiva en el suelo los salones de dibujo esto proyecto lo comenzamos nosotros en 1988 surgió la idea así sin nosotros proponernos simplemente de mis visitas que yo le hacía a los talleres de los artistas yo me fui enamorando de los bocetos de los artistas cuando yo encontraba esos bocetos en la mesa yo decía bueno me encantan esos bocetos le encontraba una espontaneidad y la mayoría de las veces los artistas me regalaban el boceto y me decían no eso es un boceto que se hizo para una obra que estamos preparando pero realmente en ese tiempo los artistas ni los coleccionistas le daban importancia al dibujo yo empecé coleccionando esos dibujos que me regalaban los artistas y ya en 1988 es cuando yo decido hacer una reunión con un grupo de artistas y les digo miren me parece que nosotros debemos hacer algo realmente para nosotros promover y difundir el dibujo y de ahí nace este evento el primer salón de dibujo que fue en 1989 las primeras tres ediciones 89 91 93 fueron nacionales ya a partir del 95 97 y el 2007 que fue el último fueron internacionales fueron eventos que requerían de mucho esfuerzo no solamente económicos físicos de todo tipo porque realmente es un evento que para prepararlo usted necesita mínimo un año un año principalmente en el caso de los eventos internacionales porque aquí los que fueron al museo de arte moderno y visitaron esta exposición se dieron cuenta de que había artistas de casi todos los países de América Latina Panamá Costa Rica Perú todo el Caribe entonces todo eso requería de trabajar con mucho tiempo con curadores fuera del país que cada uno seleccionara los cinco mejores dibujantes de su país después enviar las obras enmarcarlas bueno finalmente para que le cuento porque ustedes saben ya de eso lo importante de todo esto es que en los eventos que nosotros realizamos si ustedes se ponen a ver ahí está don Ramón otra vez ese fue un evento que se le dedicó a don Ramón Oviedo el quinto salón de dibujo pero lo más importante de todo esto aparte de la participación de los artistas los seminarios que hacíamos también porque la parte educativa fue bien bien amplia esta señora que está ahí sentada en el medio esta señora es Laura Hotman ella era curadora del museo departamento de dibujo del museo de arte moderno de Nueva York la curadora del departamento de ese de dibujo y ella vino contratada por nosotros y ella vino como jurado de premiación igualmente en otra ocasión en otro en el último que hicimos en el 2007 nosotros invitamos a Marisol Nieves que era la encargada del departamento de arte latinoamericano de la casa subastadora de Sotheby igualmente los talleres que nosotros realizamos vinieron conservadoras del Smithsonian Institutions o sea que estos eventos aparte también de lo importante de la participación de los artistas tuvimos participaciones de personalidades internacionales muy importantes y en esto jugó un papel muy importante Hilda Breu de Utermolen que realmente estuvo con nosotros permanentemente trabajando en todo lo que fueron los talleres de conservación este fue el último salón de dibujo que fue en el 2007 nosotros dimos un brinco del 1997 al 2007 porque en varias ocasiones que paseábamos por la calle o los artistas nos encontraban siempre nos preguntaban que cuando íbamos a volver a hacer el salón de dibujo y realmente lo hicimos en el 2007 se lo dedicamos a Clara Ledesma pero fue el último yo no sé si lo volveremos a hacer de verdad que cuando nosotros nos involucramos en un evento como este tenemos que dejar todo o sea yo tengo que olvidarme que tengo una galería que tengo todo porque es que realmente es un esfuerzo demasiado grande entonces lamentablemente aquí ustedes más que nadie sabe la lucha que da conseguir un patrocinio ahora en estos tiempos o sea el gobierno aquí no ayuda para nada el gobierno aquí tiene como dice Guadalupe nosotros le hacemos todas las actividades culturales gratis al gobierno aquí Mayra Johnson purísima ¿quién más? Verónica Ascensión yo toda la gente que trabajamos en el arte hacemos todos estos eventos se los ponemos en las manos al gobierno y sin embargo no tenemos ni siquiera un patrocinio para un buen catálogo sino que realmente es duro y nos cuesta el mismo Timo Pimentel con su bienal de cerámica que creo tengo entendido no sé si la va a continuar pero todos nosotros lo que hablamos siempre es eso o sea es un evento que requiere de mucho esfuerzo y de mucho dinero y no tenemos el apoyo del Estado estas son ya actividades de animación cultural que nosotros hacemos igualmente que las actividades educativas consideramos también que estos eventos pues le dan involucran al público con los artistas ahí está Juan Julio en una subasta que nosotros hicimos de objetos de arte esto fue una muchas de estas de estos eventos se hacían para recaudar dinero para el Museo del Dibujo Contemporáneo hicimos locuras hicimos manteles pintados hicimos una exposición de piezas inservibles que fuimos a buscar en un cementerio de carro y ahí tengo que agradecer profundamente a un grupo de amigas Luisa Mary Elia Nuria Kenia que son personas que se involucraron de lleno en estos proyectos Evangelina que la tengo aquí presente la misma Asia que siempre ha estado apoyándonos en todo entonces estos eventos siempre se han hecho aunque nosotros somos los promotores pero se han hecho con la ayuda y la colaboración desinteresada de mucha gente muchas amistades que están al lado de nosotros para apoyarnos en estos eventos este evento fue muy bonito porque lo que hicimos fue que le asignamos a cada voluntaria le asignamos un artista y entonces esos artistas trabajaban con esa voluntaria y fue algo muy enriquecedor porque por ejemplo en el caso de Amado Melo que trabajó una pieza con Papier Maché le habíamos asignado a Mary Herrera y a Paul Ed su hija y entonces pues aprendieron a hacer piezas en Papier Maché y de ahí inclusive salió un romance porque duraron mucho tiempo y bueno aquí tenemos un grupo de unos profesores que cogiendo clases de las clases que se impartían ahí esto fue un mural que realizó José Cestero y estos recorridos guiados también lo hemos hecho con mucha frecuencia lo continuamos haciendo esta fue una exposición que se presentó de Fernando Varela en el Museo de Arte Moderno esto fue un paseo al Centro León donde el coleccionista Juan Portela presentó su colección una colección maravillosa en el Centro León también hicimos Asia tú estás ahí en ese grupito te estoy viendo ahí sí ese fue un grupo muy bueno ahí estaba Montilla su esposa Guadalupe levantando la mano el caso que fue que todos esos esos recorridos son muy enriquecedores aquí a la Casa Museo de chicos tranquilos la Casa Museo del artista Cristian Tiburcio ahí nosotros hemos hecho varios paseos porque realmente eso es maravilloso eso es una casa que hay que visitar todo hecho en pedacitos de mosaico este es el evento que hicimos reciclando fuimos a un cementerio de carro con una camioneta empezamos a recoger todas las piezas inservibles que encontramos y un domingo contratamos un un soldador y ahí cada uno de los artistas pues empezó a ingeniársela ahí tenemos a Danilo González y a Víctor Matos después se hizo una exposición con todas esas piezas y a mí se me ocurrió invitar a la asociación Anadibe asociación nacional que es de vehículos usados algo así creo que fue y ellos fueron y compraron algunas piezas digo wow ahí está Susy Pellerano ahí dirigiendo el grupo y Evangelina ¿eres tú? sí al lado de Iris Iris Pérez Evangelina Susy y luego ahí tenemos el festival de botellas pintadas tenemos a Julio Susana con Don Ramón pintando su botella esto fue una experiencia para nosotros increíble porque fíjense este fue un domingo que se hizo y llegó precisamente una clienta y entonces cuando Don Ramón estaba pintando su botella me pregunta ¿cómo van a vender las botellas? todo esto era para recadar dinero para el Museo del Dibujo y entonces yo le dije bueno todavía no le hemos puesto precio me dice Don Ramón ¿cuánto cuesta la botella suya? y Don Ramón le dijo 15 mil pesos y dice ella pues yo la quiero guárdemelo y se vendió esa botella en 15 mil pesos después todas las demás que están ahí bueno si la pusimos en 2 mil 3 mil pesos dependiendo también del artista pero esto para mí fue una experiencia también muy agradable porque en varias ocasiones tanto Víctor Matos como Carlos Mario Grullón que continuaron pintando botellas en su casa me dijeron me manifestaron en un momento que realmente esto ha sido beneficioso para ellos económicamente porque en un momento en que algún coleccionista fuera a su casa y no quería comprar una obra o no podía pagarla ellos simplemente le vendían un par de botellas y ya con eso tenían para el súper ese día ahí está la tuya Evangelina la de la derecha de Evangelina la del medio y la de la izquierda de Carlos Mario Grullón no la del medio de la de José Cejo yo creo sí de José Cejo y la de la izquierda de Carlos Mario ya ustedes saben yo con el grupo de voluntarias amigas mías nos íbamos de noche a los bares esperar ahí a las 12 a las 1 de la mañana que se acabaran de recoger todas las botellas íbamos con 2 3 baúles y salíamos con los baúles llenos de botellas bueno los proyectos estos proyectos ya son proyectos que hemos desarrollado que muchos de ustedes lo conocen el museo del dibujo contemporáneo que actualmente ahora mismo tenemos una exposición itinerante se inauguró en Santiago duró dos meses allá ahora mismo está en La Vega esto fue como se inauguró en el centro de la cultura de Santiago el director ahora mismo es Ernesto Rodríguez y realmente se presentaron ahí 62 dibujos de la colección que la conforman 150 dibujos tenemos ahí tuvimos 62 luego fuimos a La Vega ahí estamos en este momento todavía no la hemos desmontado después iremos al museo Candido Bidó abonado y posiblemente hasta que termine el año vamos por el centro Pereyó la idea más que nada de esto que la gente conozca la colección ahora mismo no tenemos un espacio donde se exhiban las obras pero si vamos a ver si a partir del año que viene empezamos por ahí a recaudar un dinerito para que nos consigan un local o quizás con el nuevo gobierno a lo mejor quizás podemos conseguir algo los festivales de dibujo es un proyecto que nosotros estamos desarrollando a partir de cuando cuando ya desistimos de continuar los salones de dibujo precisamente por el esfuerzo económico y físico y todo que necesitábamos entonces decidimos hacer estos eventos el festival de dibujo es un evento ya un poquito más cómodo para nosotros porque trabajamos con arte local hacemos unas convocatorias en el mes de julio donde invitamos a todos los artistas que quieran participar a que presenten una carpeta de 10 dibujos una carpeta que deben de entregar ahora lo que quieran participar si no lo han visto las bases se publicaron ya hace más de 15 días en la página de nosotros de la Fundación Arawak ahí están las bases deben de entregar el día 24 de agosto sus dibujos en esta ocasión lo vamos a hacer a retomar de nuevo el espacio de la galería porque en dos ocasiones lo hicimos en Downtown Center fue muy buena esa presentación allá pero realmente para nosotros requería de mucho esfuerzo y muy costoso trasladar todo buscar los paneles la iluminación así que volvemos otra vez a presentarlo en la galería en este año hay una va a haber nombramos una comisión que son las personas que van a seleccionar los trabajos y los artistas que van a participar hemos tenido que hacerlo así porque lo que queremos es que haya un poco de rigurosidad en la selección de las obras porque aparte de que el espacio de nosotros también es más pequeño que en Downtown Center pero queremos que realmente los artistas se esfuercen por enviar obras realmente de calidad para participar en este evento esto lo importante de este evento también es que yo he ido involucrando a los coleccionistas de la galería y algunos amigos aquí en la mano izquierda tenemos a algunos coleccionistas que nosotros le invitamos ese es el momento de recepción de los dibujos cuando los cuando los artistas llegan se le asigna a uno de los coleccionistas para que entregue sus dibujos eso hace que se involucren de una forma el coleccionista mide las obras los registra y lo bueno de esto es que ya antes de comenzar el evento se venden muchas obras porque cuando el coleccionista tiene la oportunidad es enseñar a la gente a dibujar enseñar a la gente a utilizar los materiales aquí eso fue algo también interesantísimo fue un mural una obra de Picasso que nosotros la reproducimos reproducimos reprodujimos ¿cómo que se dice? Asia reprodujimos y y se se dividió en varios fragmentos y a cada persona se le dio un pedazo para que lo lo pintara y entonces después eso se colocó en la pared y fue interesantísimo como cada cual interpretó ese mural a su manera ahí está Ivelice Hill y creo que la del pelo blanco es Asia Asia tú estabas ahí estaba Doña Marían también ¿verdad? sí Rosalba Amado la Chiva Gloria la Chiva ay la Chiva Dios mío la Chiva Gloria este ha sido uno de los proyectos yo diría más ambiciosos que nosotros hemos hecho más ambiciosos que los salones de dibujo porque realmente fue un proyecto arriesgado de mucha mucha inversión 12 Chivas realizada a partir del diseño de Antonio Guadalupe cada una pintada por un artista aquí de los artistas que pintaron tengo a Ángel Urrelli que lo vi sentado por allá atrás no sé si hay otros pero hay muchos esto como se manejó de esta forma fue los artistas mandaron sus propuestas en papel en cartulina y se nombró un comité integrado por María Elena Dittrain Vinguely Armentero y Viriato Pernas para que ellos decidieran cuáles de las 35 propuestas que se enviaron cuáles se iban a seleccionar para que para que los artistas pintaran su Chivas esto fue en Galería 360 que fue el primer lugar no Ágora fue el primer lugar que nosotros presentamos la Chiva de Guadalupe y de Pelletier pero ya cuando teníamos seis Chivas se presentó en la Galería 360 luego de eso tuvimos varios recorridos visitamos varios centros comerciales fuimos a Santiago al Centro León en Baní estuvimos en el Centro Pereyó en la Romana estuvimos en aldeas culturales en Valle Ibe estuvimos en el Hotel Ubingan en Higüey estuvimos en el Museo de la Alta Gracia en Capcana estuvimos en un resort que hay de los Rainieri y en Punta Cana estuvimos en la universidad ¿cómo que se llama la universidad allá? ay Dios me uní me mata esa aire bueno el caso es que este proyecto déjenme decirle esto no ha sido fácil ni es fácil todavía porque no se ha terminado en ese proyecto yo tengo que agradecerle infinitamente a Guadalupe porque Dios mío este proyecto sin él yo no hubiera podido desarrollarlo aparte de todo el trabajo ya operativo que me ayudan las hijas mías Wendy Katia pero esta parte de estos traslados señores esto ustedes no se imaginan o sea cada sitio que nosotros íbamos con las 12 chivas teníamos que ir con un camión con las 12 chivas y una camioneta con las 12 bases atrás del camión y cada vez que veíamos que ese camión se iba como dicen por ahí nosotros ya mira tú vas muy rápido tranquilo qué sé yo qué bueno luego llegar allá trasladar bajar esas chivas desde desde el camión hasta donde se iban a presentar todas esas bases llegaban peladas Odalupe tuvo en muchas ocasiones con su latica de pintura gris y su brochita retocar todas esas bases luego tratar de colocarles en un lugar donde la gente no las tumbara no las moviera pero bueno finalmente en todos los sitios que nosotros presentamos yo lo que la satisfacción que nos da es que fuera realmente un proyecto único que creo que no se ha presentado un proyecto como este nosotros nos sentimos muy orgullosos de este proyecto aquí tenemos por ejemplo a José Almonte que acaba de llegar a hacer presencia está allá atrás con nuestro amigo Viriato Pernas que nos vino a dar apoyo aquí tenemos José Almonte con su chiva y Iris Pérez que no pudo venir porque está ahora mismo en España pero hubiera estado aquí también esto fue algo maravilloso yo pienso que quizás antes de seguir con los otros proyectos tanto Ángel como como ay Virgen Almonte pudieran comentar comentar algo porque esto es abierto esto es para el que quiera decir algo Almonte ya hay algunos que han aportado cosas para no seguir hablando de otro tema sino que ustedes hablar un poco de su experiencia en este proyecto Almonte le encanta hablar que le pase el teléfono Almonte Almonte es de la camiseta negra si le están pidiendo que se pare aquí mira no relajes lo que pasa es que Ángel siempre que habla por eso yo lo puse a él buenas noches miren Mildred que quería que dijera de la chiva oye porque esto es espontáneo esto es simplemente tu experiencia con el proyecto que te pareció y que tú eres parte del proyecto eso fue en el 2014 ¿no? sí sí bueno para mí fue muy agradable hacer la chiva porque este micrófono sirve ¿se oye bien? sí sí te estamos te estamos escuchando miren fue muy agradable primero como lo hicimos todos que presentamos un proyecto primero presenté dos o tres propuestas se cogió una de ellas se cogió la que más trabajo yo iba a pasar también entonces fue un fue un reto tremendo porque yo me dispuse a hacer un dibujo minucioso en la superficie de la chiva tenía cierto estaba la superficie un poco cariada y eso y entonces fue una complicación para mí pero disfruté muchísimo tuve que aumentar el la graduación de los espejuelos porque me empecé con 100 de graduación y ya uso 150 y fue a partir de la chiva nunca te lo había dicho tengo que comprar uno lente nuevo entonces entonces nada para mí sobre todo lo que más me gustó fue el trabajo que pasé para poderla terminar y nada todo lo que lo que ha caminado la chiva cumpliendo lo que es la función social del arte que es lo mejor que ha tenido este proyecto claro tú sabes que con Ángel a mí me pasó algo precisamente como él dice le dio tanto a esa chiva y cuando yo fui a verla él la tenía en la sala entonces cuando yo decidí ya que se iba a retirar como a los dos días yo lo llamo para decirle que la chiva estaba preciosa y darle las gracias ¿verdad? me dijo Mildred o sea no sé si tú te acuerdas me dijo que él estaba como en un en un trance que él no sabía qué hacer él le dedicó tanto tiempo a la chiva y trabajó tanto tiempo más de un mes en esto que de repente cuando la chiva se le fue que tenía la sala sola él como que no sabía qué hacer se sentía como perdido pero tampoco podía coger una tela y empezar a trabajar y eso fue para mí como algo verdad asombroso que pasara eso fue una depresión postparto una depresión postparto eso mismo me dijiste una depresión postparto oiganme eso no lo que pasa es déjame ver lo que pasa es que yo no pude no no pude ponerlas todas pero sale la tuya sale no en la anterior sale hay una foto anterior en esa del medio ah sí que no la pude poner todas porque no me daba el tiempo es la del medio sí es la de de ángel la de la izquierda es de Moisés Pellerano y la de la derecha es la de Guadalupe entonces seguimos aquí con estos proyectos que nosotros hemos hecho siempre impartimos talleres de la Chiva Gloria invitamos a los artistas también para que sean parte de estos talleres y la mayoría de ellos han participado ángel participó en los talleres de cuando se presentó en el hostal Nicolás de Obando al monte cuando se presentó en Blue Mall Iris también en cada taller que nosotros hemos hecho nosotros hemos invitado a los artistas para que desarrollen talleres con los niños estos fueron algunos dibujos que se presentaron en aldeas culturales en la Romana ahí nos invitó Jenny Polanco ahí duramos un mes también con la Chiva Asociación de Galería de Arte bueno Ruaidi que fue quien me invitó a esto me dijo que hablara un poco de la Asociación de Galería de Arte porque primero porque realmente la Asociación de Galería de Arte nosotros vamos a decir yo junto con un grupo de personas que habíamos surgido en ese tiempo fuimos los los que realmente creamos la Asociación de Galería de Arte ahí estaban la primera directiva se creó con Mariloli Severino Gamal Porfirio Herrera Lyle Marcel Yachero que era la mamá de Lyle Ana Rojas Paul Vidó Denia Guzmán Fran Marino Hernández Ivón Nader y Arnulfo Soto esa fue la primera directiva aquí tenemos ya la juramentación que buscamos solicitamos a Ricardo Bello para que nos juramentara estamos jovencitos toditas y esta fue la celebración de esa juramentación que fue en el Hotel Quinto Centenario ahí está Arnulfo Soto no ¿cómo es que se llama el crítico? no Arnulfo era Arnulfo Soto que se llamaba Humberto Humberto Soto Ricard sí y bueno ya a partir de ahí nosotros ya empezamos a a crear cosas proyectos y y diferentes actividades para activar el mercado del arte para incentivar a los coleccionistas a a visitar las galerías y para hacer proyectos de manera conjunta ahí en el 95 se inicia el proyecto Jueves de Galería ¿cómo se comienza este proyecto? yo en ese tiempo acostumbraba a ir a Puerto Rico a llevar obras de arte y a participar en diferentes eventos y un día me encuentro con un proyecto de allá que se llama Noche de Galerías en el Viejo San Juan yo me quedé impactada con ese proyecto yo no lo conocía la única diferencia de allá que allá lo auspicia la alcaldía y entonces tiene cada esquina hay música hay brindis hay luces y todas las galerías en el Viejo San Juan están juntas entonces la gente podía caminar en una misma calle y realmente fue fue asombroso cuando nosotros iniciamos aquí los Jueves de Galería yo invité a un grupo de galeristas de Puerto Rico para iniciar ese proyecto como homenaje a los a los martes de galería que ellos presentaban allá y ya a partir de ahí empezamos a trabajar con las galerías de aquí había una galería que se llamaba Casa Peinado que era de Frank Marino Hernández él vendía ahí antigüedades pero también vendía obras de arte estaba Atelier Gascuay Candido Bidó Arawak y Nouveau que estábamos en Gascuay las otras estaban en Piantini hay algunas imágenes ahí que las saqué del álbum que no salen muy buenas pero bueno esto fue ya una feria una feria de galería de arte que presentamos en el Museo del Hombre Dominicano yo creo que esa ha sido una de las más importantes ferias que se ha hecho aquí de arte la única que se ha presentado de la asociación de galería se le dedicó a Eugenio Fernández Granel y lo importante de eso es ahí teníamos 30 espacios que no eran solamente galería librería tiendas de ventas de materiales artísticos fundaciones realmente ¿tú te acuerdas de eso Rolando? ¿de verdad? ¿tú estabas ahí? ¿de verdad? ¿y qué tú puedes decir de eso? ¡ay! hay la alegría con que las personas hay una actividad sí todo el mundo estaba contento eso es un impacto la alegría con las personas que se han convertido sí ahí nosotros tuvimos una experiencia porque yo recuerdo que ahí doña Ivonne no podía participar porque estaba de viaje pero el día de la inauguración cuando ella llegó recuerdo que ella cogió el teléfono y llamó a Francisco y a Georgie ustedes tienen que venir esto parece una feria de Miami esto es maravilloso tienen que participar vengan para acá y entonces al otro día uno de los muchachos me visitó y me dijo que quería que le hiciéramos un espacio para ellos también participar la verdad que quedó bien organizado quedó bonito esto fue otro proyecto también de la asociación de galería de arte muchos de ustedes recuerdan esto fue el señor Bartolomé Master del hotel Lina él me llamó y me dijo que quería que yo le organizara un evento para el hotel yo lo que hice fue que convoqué la asociación de galerías de arte y dije bueno vamos a presentar este proyecto pero a través de la asociación de galería fue un proyecto maravilloso único porque ellos desocuparon el primer piso completo del hotel Lina y nos dieron las habitaciones vacías totalmente solamente con los muebles para que los artistas hicieran lo que ellos consideraban aquí tenemos a Johnny Bonelli que participó en uno de esos eventos que Johnny estoy seguro que quiere decirnos algo sobre su participación era redonda una pieza como una bolita Viriato tú no te acuerdas de Viriato la paleta de honor 81 pero en uno de ellos me tocó a mí y independientemente de que los artistas nos celebramos a nosotros mismos no dejaba de ser vamos a decirte con descendientes de tu parte de haberlo hecho desde otra dimensión gracias pero si te acuerdas de si te acuerdas de este evento de Arte Barceló ¿verdad? ¿te acuerdas? como cada ah bueno Pascal espérate Pascal está por ahí Pascal se está escondiendo dale el micrófono a Pascal que participó con cinco televisores cinco ¿verdad? sí yo participé creo que en todas las ediciones si fueron dos o tres algo así tres sí tuve la suerte de participar creo que en dos o en las tres hice cosas diferentes en las tres pero fue un evento muy completo porque aparte de que el artista independientemente de la disciplina en la que desarrollara su obra tenía cabida porque podía hacer con la habitación lo que quisiera podía hacer una exposición individual dentro de esa habitación a modo galería podía hacer una intervención con los mismos muebles que estaban ahí adaptarlos a su obra hubo personas que hacían otro tipo de arte y que de repente se motivaron a hacer instalaciones con los muebles que estaban ahí a hacer performance me acuerdo de un performance que hizo en la bañera Sayuri Guzmán que eran cosas que significaban un riesgo y que en otros espacios no eran posibles sino que la flexibilidad que tenía ese espacio y lo mismo el hecho de que el espacio fuera tan suyente tan fuera de lo común se prestaba a hacer cosas fuera de lo común también había también los recursos que estaban ahí el artista tenía también que mover su creatividad a ver qué podía hacer con eso en la segunda edición creo que fue yo recogí todos los televisores de todas las habitaciones para ponerlo en una sola entonces ahí yo mostré mi video que era una acción performance mostrado ahí la primera fue una intervención con algunos de los muebles del espacio haciendo como una instalación que abarcaba todo el espacio usando incluso el baño con los elementos del baño elementos un poco de la vanidad del narcisismo y eso en función de los espejos del baño la silla hubo artistas que hicieron cosas que impactaron al público una de las cosas más importantes que tuvo ese proyecto fue que realmente las personas que iban ahí salían completamente impactadas porque no sabían las posibilidades que tenía el arte la flexibilidad que tenía el arte de adaptarse a los espacios y decirle tantas cosas diferentes porque cada habitación era un mundo era un mundo diferente sí y nosotros tuvimos la oportunidad también de participar como galería nosotros dejamos varios espacios para las galerías de arte y tuve el privilegio de compartir con la galería el espacio con Viriato que está por aquí que quizá también quiera decirnos algo sobre el proyecto no quiere decir nada bueno esto es espontáneo esto es espontáneo bueno el caso es que nosotros le dedicamos este evento uno de los eventos se le dedicó a José Cestero en uno de los salones principales y otro se le dedicó a Doña Susi de Pellerano y después en el tercero ¿cómo fue Viriato? Cayuco fue Cayuco que Cayuco trajo de sus muebles y entonces se le dedicó a esos tres artistas siempre uno trata también de hacerle un pequeño homenaje a la gente que han tenido una trayectoria importante lo que sí le puedo decir que ahí hubo un flujo de público yo creo que más de dos mil tres mil personas durante la semana que se presentó ese proyecto esta fue una instalación de Luisa Dueña estas son cosas que lamentablemente hemos tenido que utilizar pocas imágenes porque es muy largo esto son 38 años entonces a través de la asociación también esto es el aporte que quiero hacer que realmente nosotros la parte de nosotros ha sido importantísimo en la proyección del arte en el mercado como nosotros hemos ayudado a que el mercado del arte se haya ido incrementando en la asociación lo único que le puedo decir que hemos encontrado un apoyo de cada uno de los galeristas que están ahí entre nosotros Juan José José Luis Cartagena Juan Julio o sea es una cuando hacemos reuniones son reuniones de hermanos de colegas de amigos y nos nutrimos de cada uno de nosotros ha sido como una asociación de hermanos más que de miembro porque cada uno de nosotros ya tantos años juntos pues nos queremos nos protegemos nos ayudamos lo único que no nos decimos cuáles son los clientes de los otros dos circuitos de galería ese es el proyecto cumbre de nosotros de la asociación de galería la comenzamos en el 2009 ya tenemos 10 años con los circuitos de galería y una de las cosas más importantes que hemos logrado es acercar el público al arte hemos acercado cantidad de personas que en momentos determinados no se imaginaban ni siquiera que existía una galería tenían una una percepción equivocada de lo que son las galerías de arte y eso ustedes lo saben en la mayoría de la gente que es muy difícil que una persona que no sea un coleccionista se atreva a entrar a una galería de arte porque piensan como que le van a preguntar algo se intimidan o piensan que las obras son muy caras pero aquí de estos circuitos de galería tenemos una asidua que está allá atrás media escondidita que va a hablar va a decir algo ella sobre su experiencia de los circuitos que esa no falla es milagro que ya no ha llamado ella para inscribirse en el próximo circuito Petra puedo decir eso e invitarlos a todos los presentes tanto artistas como no artistas a que de vez en cuando se den una vuelta por el circuito de galerías es una bonita noche cada vez que se da de visitar tres o cuatro galerías y precisamente que sea de noche es el atractivo una ciudad muy grande tapones sol inconvenientes a veces uno ve el anuncio de una exposición pero si no va a la noche de la inauguración volver una mañana o una tarde es un tanto difícil con este circuito de galería una vez al mes tenemos la oportunidad de visitar varias galerías no quiero provocar ninguna controversia algunas visitas son más atractivas que otras y aprovecho para decirle a los artistas presentes que las visitas más atractivas son usualmente las que contamos con artistas en el público esas los hacen más atractivos ir con ellos y que ellos no hablen tanto del arte suyo como de los artes que vemos en esas instituciones ojalá que el proyecto se continúe y que más personas se animen a participar gracias el micrófono para Rolando para que se grabe Rolando que el 15 de este mes hay circuito de galería bueno eso me dijo Juan Julio sí sí el circuito de galería se desarrolla el tercer jueves de cada mes desde el mes de agosto a diciembre solamente todas las personas que quieran participar en el circuito el recorrido se hace gratuitamente nosotros contratamos unos autobuses y el que quiera hacer el recorrido simplemente o llama Juan Julio o me llama a mí a la galería se apunta nos dicen la cantidad de personas que van y normalmente la salida se hace desde mi galería en la Polibio Díaz porque tenemos ahí la ventaja de que tenemos 25 parqueos disponibles así que los que quieran empezar con el recorrido ya el día 15 que es el próximo jueves ustedes pueden empezar a apuntarse normalmente anteriormente nosotros imprimíamos los volantes pero ya como ahora la era digital ya la gente no quiere nada impreso pues lo que estamos haciendo es que lo publicamos en la página de la asociación de galería y ahí se hace un brochurecito aquí tenemos este brochure se dejó de hacer ya porque a partir de cuando Julio tomó la presidencia yo le entregué todo pero este brochure quiero darle el crédito aquí a Wendy la hija mía no te preocupes que no vas a hablar Wendy ella me tacó los ojos pero ella es la encargada de hacer estos diseños ella fue la que la que realizó el logo de la de esto de los circuitos de galería aquí ya empiezan algunas imágenes de algunas de las galerías que participan lo importante de esto y es muchas veces quizá ustedes no se dan cuenta cada circuito es un esfuerzo para cada uno de nosotros porque muchas veces nosotros inauguramos una exposición pero no coincide con el circuito entonces posiblemente nosotros a lo mejor para que para que estén abiertas esa galería tenemos que volver a abrir contratar el personal volver a comprar algo para el brindis y y tener la galería abierta hasta las diez y media de la noche pero lo hacemos con el gusto verdad de siempre y hacemos con el deseo de que cada vez vaya creciendo más y que se vayan agregando más personas al circuito aquí tenemos a Kermel Mecina que fue un cliente de muchas galerías fallecido hace ya unos años pero siempre fue un apoyo para nosotros galería Boden esa es la galería de Laila Reisel laboratorio evolutivo que lamentablemente ya no está pero acostumbramos a llevarle los circuitos a Rosalba y a Iris y a mano derecha tenemos la inauguración de él y está él en el Museo de Arte Moderno porque aparte de las galerías cuando habían eventos y proyectos importantes nosotros incluíamos ese proyecto dentro del recorrido Lucy García a la derecha está la Quinta Dominica y esto fue un grupo de estudiantes siempre tratamos de captar grupos de estudiantes de diferentes colegios para que ellos también conozcan el circuito y ya hay muchos colegios que se han ido integrando esto en Arahuac a la izquierda y a la derecha es una exposición que hizo Lucy cuando ella se instaló por primera vez en un apartamento antes de tener la galería esta es una exposición que se hizo en mi galería Parmelia Matos ahí aprovechamos que Parmelia la invitamos como dice Tetra que es importante que el artista tenga comunicación con los visitantes y ahí le solicitamos a ella que hablara un poco de su exposición esto fue ya aquí ya parte de las exposiciones que nosotros presentamos en la galería en el 2013 inauguramos el local nuevo en Evaristo Morales exposición de Silvano Lora exposición de Sacha Tebo exposición de Antonio Guadalupe homenaje a José Sestero una colectiva apoyando a fotoimagen y ya casi para terminar uno de los penúltimos proyectos que nosotros hemos desarrollado es el proyecto de Cosart Design que nosotros nos asociamos con un coleccionista y con Guadalupe para nosotros crear este proyecto la idea más que nada de este proyecto es poder llevar al público un producto de arte pero a un precio asequible quizás si ustedes no lo saben estas sombrillas se venden a 1500 pesos son reproducciones de la obra de Antonio Guadalupe estas se mandaron a reproducir fuera del país para poder ofrecerles ese precio están disponibles en mi galería y ahora mismo la tenemos en exhibición en Bellavista Mall y en Super Fresh Market esto fue una charla que tuve muy gratificante y fue hace hace 30 de julio hace poco pero fue una charla que me gustó mucho porque estaba dirigida a un grupo de estudiantes diseñadores de interiores en la Universidad Católica Santo Domingo cuando me hablaron de eso yo me quedé fascinada porque yo creo que es la primera vez que que yo oigo que se imparte una charla en una universidad y esto es lo de nosotros gestión y compra de arte como tú puedes entusiasmar a esos decoradores y hacerle conciencia de que ellos empiecen a valorar el arte fue una charla bastante extensa y realmente tuvieron muchas intervenciones conmigo y fue muy gratificante yo creo que a partir de ahora cuando ellos empiecen ya salgan de ahí van a empezar a comprar arte con todas las cosas que yo les motivé entonces bueno yo pienso no sé si alguien ya estoy casi terminando si quizás Guadalupe tú quieras decir algo sobre el festival de dibujo no quieres decir nada Omar Molina aquí sobre el festival que no me ha hablado del festival el micrófono para Omar por aquí buenas noches a todos yo creo que tú has dado una charla fenomenal bien completa de lo que ha sido tu larga trayectoria a través de todos estos años yo creo que sin lugar a dudas todo el que está ligado al mundo del arte coleccionistas artistas gente que le gusta la vida artística plástica y de todo el ejercicio histórico a través de todos esos años el que no reconoce tu labor titánica y de vamos a decir un protagonismo en ese sentido yo creo que sería muy injusto yo creo que tú eres una de las personas que ha hecho mucho por el arte ha hecho mucho por muchas cosas que en definitiva a veces la sociedad en sentido general adolece del conocimiento necesario y tú has sido una forjadora en ese sentido y yo creo que todos los artistas debemos reconocer y sentir que tenemos en ti una mano amiga y que hemos tenido un espacio abierto para todos nosotros los artistas y todo el público en sentido general es decir que yo me siento más que honrado de contar con tu amistad y he sido partícipe de toda esa trayectoria junto a mi abuelo de todas esas actividades que él participó junto a ti que en realidad también mantuvo una bonita amistad una amistad de parte y parte muy sincera de colaboración mutua y que yo he heredado en ese sentido con mucho respeto también y para mí es un honor seguir colaborando no he participado por cuestiones ajenas a mi voluntad en todas pero la que no he participado la he disfrutado y he estado presente porque tú has presentado trabajo mío en ese sentido y cuando participo lo hago con un control de todo corazón porque sé que en verdad te lo mereces de la noche gracias no y déjame decirte que en el caso de Omar pues también fue testigo de toda esa cervecita que compartimos con don Ramón Oviedo que le iba a buscarme en la galería y dije vamos tomando una cervecita por ahí entonces nos íbamos por ahí a compartir con él o sea que tenemos esas vivencias juntos ¿tú querías decir algo? Sí, buenas noches Edi de los Santos Núñez no soy artista plástico pero disfruto del arte y agradezco al Centro Cultural de España esta oportunidad de esta actividad que para mí ha sido un banquete porque a la señora Mildred Canaguate había escuchado a veces el nombre no la conocí en persona sobre la Galería de Arte Arawak a veces llega a ver anuncios como usted mencionó Freddy Verasgoico a veces citaba o sea fue alguien que colaboró con los proyectos que usted realizó pero me llama la atención ante todo su calidad de persona pionera en el mundo del arte en República Dominicana y con lo que ha narrado veo cómo ha logrado integrar a artistas a empresarios del arte a empresarios a nivel general para desarrollar proyectos ha intentado integrar más a los gobiernos pero no ha sido tan exitoso pero ante todo al público y a que amen el arte entonces ahí yo quiero hacerle una pregunta ¿ha tenido alguna anécdota de esos proyectos donde se han incorporado niños en esas clases que han impartido de pintura que luego con el tiempo quizás se la hayan acercado y ahora son famosos pintores o pintoras no sé es un comentario bueno no recuerdo si de ellos ha salido algún pintor pero si te puedo contar algunas anécdotas con nombres habían dos niños en cuando comenzamos ahí en Bellas Arte en el 96 no sé si tú te acuerdas Wilson que eran los muchachos apellido Espallat eran dos jovencitos y ellos cogieron clase con nosotros durante varios años ya cuando eran adultos uno de ellos fue un día ya a la galería a enmarcarme un cuadro y me dijo yo soy usted no se acuerda de mí yo soy el hijo de Alejandro Espallat y yo estudié con mi hermano en Bellas Arte con ustedes yo soy arquitecto y le quería decir a usted que gracias a esos cursos que ustedes dieron realmente yo empecé a valorar el arte y eso fue una chispa que realmente se prendió en mí para yo estudiar arquitectura y yo tengo un defecto y es que a mí no me gusta votar nada ustedes no se imaginan la cantidad de papeles que yo tengo yo tengo mis hijas peleándome permanentemente porque yo todo lo guardo resulta que yo tengo cantidades dibujos de esos niños cuando participaban ahí y yo le digo yo creo que yo tengo un dibujo de ese muchachito apellido Espallat subí al depósito y busqué en las cajas le dije a una de mi empleada ayúdame a buscar cosas aquí dibujo y empecé y encontré ese dibujito de ese niño apellido Espallat cuando él llegó a buscar el cuadro que él fue enmarcar ya yo se lo tenía enmarcado y le dije te tengo un regalo y cuando yo se lo entregué me dijo y eso digo yo ese fue un dibujito que tú hiciste cuando tú eras niño de los regalos mira ese muchacho se puso a llorar y eso fue maravilloso porque yo cada vez que esos niños hacen sus trabajos igualmente que los niños nietos míos cuando trabajan yo le digo yo le digo fírmelo fírmelo y póngale la fecha porque son sumamente importantes entonces bueno pues nada yo para terminar déjenme decirle realmente todo esto yo lo he logrado con el apoyo de los artistas yo no hubiera podido lograr esto sin el apoyo de los artistas yo realmente al principio dije este es un maravilloso mundo del arte donde yo me fui involucrando y me siento feliz de estar en él porque aparte de todo lo que yo he aprendido he conocido mucha gente noble mucha gente sana mucha gente buena y he conocido más que nada esa solidaridad de los artistas eso que dice Omar que realmente me emociona pero yo he tenido mucho apoyo de los artistas porque cada cosa que nosotros hacemos cada cosa que nosotros inventamos cada proyecto que comenzamos tenemos el respaldo de los artistas son muy pocas las veces y los artistas que nos han dicho que no todos no hay una forma no hay algo que uno haga que uno se invente que los artistas no participen o sea nosotros hemos tenido el apoyo permanente de cada uno de los artistas de este país a quienes le hemos solicitado su ayuda así que realmente a ellos nosotros les debemos nuestra trayectoria a mis hijas que han estado ahí permanentemente al lado mío que me protestan a cada rato y me dicen que baje que baje la velocidad que me esté tranquila y yo sí, sí, sí está bien pero que esto es terrible porque la creatividad es una cosa terrible tú dices que no vas a hacer cosas y de repente a los dos días vuelve y te surge una idea y entonces como que no encuentro cómo parar pero de todas maneras ellas han estado ahí para apoyarme siempre mis amigas que siempre en cualquier momento también nos apoyan entonces quiero ya terminar con esto esto es un proyecto el último proyecto que nosotros desarrollamos es un proyecto colectivo de arte contemporáneo y se está integrado por un grupo de cinco artistas que han trabajado con nosotros por más de 20 años Ángel Urelli Iris Pérez José Almonte José Pelletier y José Levy la idea de este proyecto es promover lo que es el arte contemporáneo a través de exposiciones de charlas conferencias y comenzamos en diciembre en la galería de nosotros aquí en Santo Domingo luego en el mes de marzo estuvimos en la galería de arte de Chabón en La Romana y ahora en julio inauguramos en el centro de convenciones Utesa y va a durar ahí hasta el mes de septiembre así que quiero concluir ya con una presentación que hicimos para ya terminar aquí tiene que decirme cómo que le doy a la cosita esa para que aprenda si es video ¡Gracias! 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 Con eso concluyo dejándole este mensaje que ustedes todos conocen una vida sin artes una vida vacía triste desolada y aburrida así muchas gracias pues Mildred bastante interesante muy completa esta trayectoria de 38 años pero no podemos irnos sin sin tu opinión sobre el mercado del arte y el coleccionismo en la República Dominicana hoy ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Wow! Bueno fíjense ahora mismo está pasando una situación en este país muy difícil en el mercado del arte yo estaba hablando precisamente con Rolando hace un tiempecito de eso y hemos estado conversando también con los galeristas estamos muy preocupados por lo que está pasando nosotros hacen los que comenzamos hacen 35 38 años pues tuvimos tiempos maravillosos porque en esa época del 80 a los 90 y todavía hasta el 2000 había un público muy bueno de coleccionistas que compraban obras de arte que competían entre ellos mismos y que iban a las exposiciones mucho antes de uno inaugurar para comprar lo mejor de esa exposición lo que ha pasado ya en los últimos años es que esos coleccionistas que comenzaron en esa época que tendrían en esa época 40 50 años ahora tienen 80 85 han dejado de comprar han perdido el interés y lamentablemente las nuevas generaciones algunas excepciones porque tenemos por ejemplo el mismo Pepino Bonarelli que tiene tiene sus hijos que son compradores don Román Ramos el dueño de la sirena también tiene creo que uno de los hijos también compra arte o sea podemos mencionar tres o cuatro Pedro Eche quizás algunos de los hijos de los que tienen ya tradición de coleccionar arte han continuado con esa tradición pero las generaciones de ahora las nuevas generaciones lamentablemente una gran mayoría no le interesa el arte vamos a decir no que son compradores compran alguna obra para decorar su casa puede ser que a lo mejor ellos pasen por aquí por esta sala y se antojen de alguna de estos cuadros que están colgados ahí porque le queda bien con su decoración o con el color de su sala pero realmente no son coleccionistas son personas que buscan una obra para decorar entonces eso nos ha afectado muchísimo a nosotros el mercado nosotros hemos estado conversando sobre eso todavía no sabemos qué podemos hacer nosotros para incentivar el mercado del arte porque el mercado está yo creo que en su peor momento hay una recesión muy fuerte aparte de que la política le hace mucho daño también hay otra situación es que las compras por internet de los coleccionistas por ejemplo hay muchos coleccionistas comprando obras por internet tengo coleccionistas que compran obras buenísimas de Belafanetti de Housedoor por internet en subastas internacionales y tú sabes que a lo mejor anteriormente una obra de Belafanetti aquí o de Housedoor pues tenía unos precios en dólares bastante altos que ya esos precios esos coleccionistas no lo pagan porque esas obras aparecen muy buenas en mercados internacionales en subastas entonces el mercado se ha ido reduciendo es una pena han ido desapareciendo muchas galerías de arte y nada nosotros tenemos la esperanza de que suceda algo no sabemos qué estamos a través de las reuniones pensando a ver qué nosotros podemos hacer para que el mercado del arte se reactive pero ahora mismo está en baja y otra pregunta ya un poco más relacionada con los trabajos de la fundación 1993 1996 Arawak organizó unos cursos de uno de introducción a la conservación de papel y otro ya incluso con facilitadores internacionales Arawak ha mantenido siempre una relación con el aspecto de la conservación de las obras de arte entiende Mildred que se mantiene esto en los consumidores de arte y en los artistas que si se mantiene ¿en qué? el compromiso con la conservación de las obras sobre todo considerando la la problemática de nuestro clima las dificultades de los ambientes en las casas y todo esto Mira yo pienso que algunos artistas son conscientes y lo hacen por ejemplo para nosotros para el festival de dibujo uno de los requisitos que nosotros le pedimos y lo dicen las bases trabajar con papel de calidad siempre cuando usted trabaje con papel de calidad la obra le va a perdurar ahora para eso necesita también la asesoría del enmarcador el enmarcador tiene que asesorar a la persona que quiera que enmarque su dibujo que tiene que enmarcarlo con materiales de calidad ya ese cartón gris que se usaba antes no se puede usar porque eso le causa una filtración de pigmentos de linina que es lo que produce la madera que se le transfiere al dibujo y por eso le salen las manchitas amarillas también hay otra cosa nosotros somos pocos galerías somos pocos enmarcadores yo creo que también cada coleccionista tiene que coger conciencia de la importancia de su colección yo por ejemplo hace dos años me llamó un coleccionista una persona mayor que quería vender su colección de obras de arte y tenía como acostumbraban a hacer antes todos los cuadros tapizados las paredes de arriba abajo ahí habían más de 150 obras y obras buenas ¿qué pasa? yo lo que hice fue que le hice una catalogación de las obras y para yo poder bajar esas obras yo con el muchacho que me ayudaba yo me subí en una escalera y recuerdo que una que estaba desmontando un dibujo de Paul Judiceli y por poco me mato porque me salió un lagarto de atrás del cuadro y yo pegué el grito al cielo y casi me caigo entonces le digo todo esto porque cuando tú volteas todos esos cuadros por la parte de atrás esos cuadros dan pena o sea a mí que me llevan cuadros para tasar con frecuencia cuando tú los volteas dan pena tienen cucarachita tienen araña tienen todo el papel roto tan oxidado entonces hay que tener eso en cuenta como nosotros las pocas galerías que vendemos obras no podemos hablarle a todos los coleccionistas yo creo que eso es responsabilidad también de cada uno de que sepa que usted tiene que cuidar su colección porque cuando usted tiene un carro de esto un como Lamborghini como que se llaman un Ferrari exactamente usted va toda la semana y lo lleva para que le den brillo y las alfombras y todas esas cosas entonces es lo mismo una colección de arte debe de cuidarse y debe de quererse y yo creo que esa es una irresponsabilidad también de muchas personas que tienen obras de arte que no la cuidan pues Mildred muchas gracias buenas noches gracias a todos ustedes también por acompañarnos y por haber hecho esta noche más dinámica gracias aplausos 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 chau chau Gracias por ver el video.